hola y bienvenidos a autoasistencia digital para poder convertir texto a mp3 de una manera rápida vamos a dirigirnos a tres aplicaciones web en donde vamos a ir a las partes puntuales para lograr generar las voces más realistas posible a la voz humana vamos entonces con la primera de ellas que es esta página en la que podremos convertir nuestro texto a mp3 hasta un total de tres mil caracteres en esta parte al dar clic podemos escribir directamente o pegarlo desde el portapapeles luego vamos hacia la parte de abajo y podemos elegir el idioma en este caso vamos a elegir español con la primera voz de penélope luego pulsamos en leer hola esto es una prueba de conversión desde texto a audio mp3 en modo online y gratis comprobemos también la segunda voz que tenemos para español hola esto es una prueba de conversión desde texto a audio mp3 en modo online y gratis y la tercera voz de miguel hola esto es una prueba de conversión desde texto a audio mp3 en modo online y gratis una vez seleccionado la voz pasamos a volver a hacer leer y luego pulsamos en descarga de ese modo ya lo tenemos en mp3 la otra alternativa como vemos tiene una interfaz bastante sencilla pero el resultado es bastante realista pegamos el texto de prueba con esta página podemos convertir hasta un total de 50 mil caracteres vamos a la parte de idioma colocamos en español y tenemos dos voces disponibles vamos a comprobar con la primera pulsamos en crear audio para este proceso tenemos que esperar un tiempo no más de un minuto máximo vamos a hacer la parte final y pulsamos en el link verde de descargas entonces pulsamos hola esto es una prueba de conversión desde texto a audio mp3 en modo online y gratis al pulsar en los tres puntitos nos da la opción de descarga y de ese modo tenemos el audio y también la otra alternativa sería esta aplicación web en donde también vamos a colocar el texto de muestra y yendo hacia la parte de arriba vamos a escoger el idioma de origen pulsamos en speak hola esto es una prueba de conversión desde texto audio mp3 en modo online y gratis y entonces podemos descargar desde esta parte de ese modo tenemos tres opciones en las que podemos encontrar la voz más realista posible para poder descargar en formato mp3 y hasta aquí por este vídeo y hasta el siguiente vídeo para más información de los tutoriales visita autoasistencia digital puntocom y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte mi nombre es omar y gracias por visitar mi canal